Zapático de Navidad Quiero que me escaraigas unas muñequitas Mi niño Jesús, te hagas la carnita Quiero que me escaraigas unas muñequitas Zapático de Navidad, zapático de corazón Esta noche con humildad Me dispongas de ilusión Ve a volar, ve a volar Ve a las manos del niño Dios Ve a volar, ve a volar Ve a las manos del niño Dios Para mi hermanita Quiero mi niño Solo un objetivo Solo un objetivo con mucho cariño Para mi hermanita Quiero a mi niño Solo un objetivo con mucho cariño Zapático de Navidad Zapático de corazón Esta noche con humildad Me dispongas de ilusión Ve a volar, ve a volar Ve a las manos del niño Dios Ve a volar, ve a volar Ve a las manos del niño Dios Para mamacita Papá y abuelita Quiero que le traigas Una cececita Cargada, cargada de dichas De paz y bondades Para celebrar Estas Navidades Zapático de Navidad Zapático de corazón Esta noche con humildad Me dispongas de ilusión Ve a volar, ve a volar Ve a las manos del niño Dios Ve a volar, ve a volar Ve a las manos del niño Dios Ve a volar, ve a volar Ve a las manos del niño Dios Ve a volar, ve a volar Ve a las manos del niño Dios